Música Feliz día para todos nuestros televidentes, bienvenidos a Gente con Voz, una mañana hermosísima, muy calurosa, ya siente la temperatura aquí en Turquía del corazón del Valle del Cauca, un saludo muy especial para nuestros televidentes, gracias a Dios por este día, por esta oportunidad de vida, estar con ustedes y bueno, vamos a comenzar con esta primera invitada, resulta que a nuestros colegas periodistas siempre les pica el bichito de la política en esta época electoral y en esta oportunidad hay varios colegas que están aspirando al consejo, en este caso tenemos a una invitada, es Marianela Estacio, Marianela, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Ugey, un corte de saludo para usted, para todos los televidentes de CNS, gracias por la invitación, así es, nos picó el bichito de la política y pues quisimos hacer parte también de este proceso en este año 2019. Bueno, Marianela es periodista, reconocida, ha trabajado en radio, en televisión y por supuesto nos ha dejado mucho también en la parte informativa, pero ahora le quiere apostar a este ejercicio de la política, bueno, primero contémosle a la gente que no conoce a Marianela, ¿quién es Marianela? Bueno, yo soy una mujer, 50 y 50 Cali, Tuluá, a mí me pregunta usted dónde nació, mi cédula dice que en Cali, pero gran parte de mi vida la he vivido precisamente aquí en este municipio que me ha dado muchas alegrías y muchas cosas positivas en mi vida personal y profesional, comencé a estudiar técnico en locución para radio y televisión en la ciudad de Cali, cerca del año 2000 me regresé a la ciudad de Tuluá, después de haber estudiado también el bachillerato aquí en la ciudad de Tuluá en el Colegio Nazaret, y pues nos venimos a hacer parte como jefe de prensa de una campaña a la asamblea, ¿hace cuánto? En el año 2000 estuve en esto, y de ahí para acá pues he estado en varios medios de comunicación, como tú lo has dicho, en radio, estuve también en la revista haciendo algo de prensa, estuve también en el tema de televisión, como lo estoy haciendo actualmente, y pues esa ha sido mi vinculación inicial, el tema de los medios de comunicación, mi verdadera pasión y mi amor precisamente, y creo que de allí nace pues como ese tema de la vocación de servicio, porque los periodistas son esos intermediarios que muchas veces la gente no se alcanza a mencionar, el potencial que hay un periodista no sólo para informar, sino para servir a la comunidad. Claro, precisamente esa es una de las inquietudes, ¿qué tanto un periodista puede hacer desde el Consejo, Mariela? Bueno, teniendo en cuenta que nosotros recepcionamos las necesidades primarias de la comunidad, y muchas veces nos quedamos cortos en solamente hacer una nota y pasar una información, uno quisiera como llegar más allá, como poder darle solución efectiva a la problemática de la comunidad. Hay veces que se pueden lograr cosas sólo publicando una información o visibilizando una situación anómala, pues se puede hacer también desde otras esferas, obviamente el Consejo Municipal, y obviamente pues por eso decidimos postular nuestro nombre y esperar obviamente que haya la receptividad por parte de la comunidad y que acepten obviamente esta postulación. Claro, se habla de que los periodistas podemos ser agentes de cambio social y que precisamente esa es la idea, que podamos desde nuestros medios de comunicación hacer algo por nuestra sociedad, pero ahora cuando se tiene la oportunidad de llegar a un cargo público se puede hacer mucho más. ¿Qué tiene pensado Mariela? Bueno, hay muchas líneas de trabajo que se me vienen a la cabeza y la gente todo el tiempo está aportándome, pero hay una en especial que ha llamado mucho mi atención y que esa la vemos todo el tiempo con el tema de las mujeres que obviamente son víctimas de algún tipo de abuso físico. Aquí en Tuluá hay un hogar de paso, es el segundo municipio en el Valle del Cauca que tiene ese hogar de paso y esa gran ventaja para las mujeres. Copado, ¿no? Sí, copado, full, pero es un proceso que puede iniciar 15 días a 6 meses en las que ellas están ahí resguardadas, escondiditas y en algunos de los casos ellas tienen que volver donde su agresor porque no hay una posibilidad económica real o educativa para que ellas puedan hacer un proceso diferente con sus vidas. No hay una independencia y un empoderamiento para que no necesiten volver a donde su agresor. Y la gente juzga el proceso porque dicen, sí, le gusta, váyase otra vez para allá, pero nadie sabe que se crea esta ley de la mujer donde hay unas exenciones precisamente para las empresas que las contraten, pero si no hay un nivel de escolaridad para ellas, obviamente sus posibilidades se disminuyen. Entonces debe haber una capacitación y debe haber algo para ellas para que puedan empoderarse, un capital semilla se puede crear algo así como, hasta le tengo como un nombre, rompiendo el círculo. Y rompiendo el círculo no es solo para ellas, ellas son mamás de niñas y de niños que tienen que empezar a ver que ese ejemplo no se puede continuar. Entonces, de esa manera se va haciendo una cadena muy bonita en la que ellas pueden salir. Hace poco entrevistaba al secretario de Bienestar y él decía que de 12 casos que se conocían, solamente 4 continúan en el proceso. Entonces hay una gran preocupación por estas otras 8 mujeres, que es que continúan allí, que no han podido dar ese grito y se crearía la posibilidad de un grupo interinstitucional que las persuade, que las acompañe, que siga con ellas, porque están todas las instancias, hay Casa de Justicia, obviamente está la Secretaría de Bienestar y hay un acompañamiento muy importante para estas mujeres, pero que ellas no desfallezcan en este propósito de continuar y de dejarse obviamente ayudar. ¿Hasta qué punto en la ruta de atención a la mujer violentada, víctima de violencia intrafamiliar y otros abusos, esa ruta de atención alcanza o se queda corta? ¿Usted piensa que habría que modificarla o que está bien así como? Todavía faltan muchas cosas por hacer, porque casi está como a la voluntad de quien llega. Quien llega, llega con susto, llega con pena, porque cree que todo el mundo se va a dar cuenta de su situación. Entonces muchas veces se quedan allí en el intento, en una atención primaria, en un centro asistencial y se regresan nuevamente. Entonces si está ese equipo que está como persiguiendo, por decir así, estas mujeres y persuadiéndolas para que continúen el proceso, para que se empoderen, para que digan si hay algo mejor para ustedes en esta vida y no sientan pena, denuncien, continúen que si se puede, pues sería mucho más productivo el proceso porque en el papel está visibilizada muchas cosas, pero hay un acompañamiento que se queda un poco corto frente a estos temas. Claro, el acompañamiento de las autoridades es muy importante. Es importante, recordemos que hace poco hubo un caso en Rosa, un feminicidio, una chica de 19 años que iba a recoger a su hijo y que el excompañero sentimental la mató. Y lo más triste es que la misma gobernación dice que ella ya tenía una ruta de atención, ya había denunciado, ya había unas amenazas y sin embargo no pasó nada. Ahí es donde se queda corta. ¿Cómo hacer para que desde el Consejo se pueda también iniciar como una campaña pedagógica, educativa para que la mujer definitivamente entienda que hay otras posibilidades? Yo creo que lo primero que hay que hacer frente a este tema es darle la importancia y la relevancia que tiene. Eso no es simplemente el problema de una pareja en una casa y eso no es asunto mío. Y el concejal debe estar en la capacidad de ser tan sensible, de crear precisamente y acompañarse del resto de los ediles para que realmente le den a esto la importancia que requiere y la relevancia que tiene y que haya continuado en los procesos. Y si hay que sancionar a quien haya que hacerlo precisamente porque se quedaron cortos, que también se tomen las medidas pertinentes. Que eso no se quede solamente, es que el funcionario no actuó o es que allí la ruta, cuando pasó el caso de Norma aquí en el municipio de Tuluá, también salió la Secretaría de Equidad de Género diciendo la ruta falló. Y es lamentable que se diga una cosa de esas, que la ruta falló. Hay que evaluarla, pero ya que se va a evaluar si la persona ya perdió la vida. Y tenemos muchos casos, entonces siempre sí, ya tenía denuncias, sí, ya se la había atendido, sí, ya había una judicialización, pero de todas maneras no se hizo nada y finalmente llega a mismo resultado. Voy a hacer una comparación terrible, terrible, me perdonan, pero es que con el tema de las mujeres está como con el tema de los animales. Y es que, por ejemplo, en estos días cogieron a un señor que le sacó un ojito a un gatico y lo soltaron, porque no va para cárcel y porque es algo menor, o sea, sencillamente no nos importa el gato que le hayan sacado un ojo. Y así estamos, no nos importa la mujer que el marido le haya pegado porque lo que tú dices, si regresa entonces que le gusta, es lo que piensa la gente, ¿no? Entonces ahí es donde faltan como mayores políticas de Estado. Falta mayores políticas de Estado. Y quiero tocar un tema sin de pronto herir sus actividades. Aquí se tiene que crear una política pública más fuerte frente al tema de la salud mental. Y esa salud mental no solamente debería estar acompañada para la mujer que es víctima, sino también para el victimario. ¿Qué pasa con esos hombres que están en la casa maquinando una cantidad de ideas y pensando es que ella es mía, ella es mía, ella es mía, si no es mía no es de nadie? ¿Quién está acompañando a esa persona para persuadirla también, para acompañarla psicológica o psiquiátricamente para que pueda desistir de esa idea? Porque hoy puede ser esta compañera, mañana puede ser otra que se consiga porque esa persona ya tiene un problema que puede ser considerado del orden mental. Entonces sería bueno que también hubiese un punto aparte o un punto también que incluya este tipo de sujetos que también requieren más allá de venga lo esposamos y vaya hacia la cárcel. Creo que también debe haber un acompañamiento allí y ese acompañamiento sería y reduciría en beneficio a esas mujeres porque una persona persuadida obviamente ya no va a estar acosando, ya no va a estar molestando porque ya va a tener ese acompañamiento psiquiátrico, psicológico que requiere. Claro, estamos hablando de principios y valores. Recordemos que el Partido Alianza Verde, pues sus banderas siempre han sido principios y valores por el respeto a la vida, por el respeto al medio ambiente, por el respeto a los animales, digamos, qué tanto conocimiento y qué tan empoderada también está Marianela, que a propósito no hemos dicho el número, ¿no? Número 10 del Partido Alianza Verde. Marianela Estacio, ¿qué tan comprometida está con los postulados del Partido Alianza Verde? Bueno, me siento muy identificada con el partido. Además es un partido que no genera ningún tipo de resquemor. Cuando empecé a entender la dinámica que han manejado los verdes y que han sido unas personas muy del centro, que no han estado ni aquí ni allá, que hay muchos ideales, allí se convergen un mocus, allí se convergen fajardos, o sea, allí hay personas que han entrado a hacer juego dentro de ese partido y que le han aportado, obviamente, más en el tema educativo, en el tema ambiental. En la lista en la que estamos conformando, hay unos jóvenes también ambientalistas, animalistas, y hay una cantidad de gente con una cantidad de vocación de servicio frente al tema ambiental, y eso es algo que nosotros no podemos desistir. Y me gustó mucho, por eso la línea del Partido Verde es un partido que se identifica, o me identifico precisamente con sus postulados, por eso quise hacer parte precisamente de este movimiento, y obviamente he estado muy comprometida con ese tema. Bueno, pero ¿quién la convenció, Mariela? Que la dijo, venga, sea candidata al Consejo, vamos a apoyarla. ¿Quién le vendió esa idea? Bueno, hay una persona que hace parte de la directiva departamental y del segmento progresista también del Partido Verde, que es una persona reconocida aquí en el municipio de Tuluá, y me dijo, ¿por qué no postulas el nombre? Y lo hacemos el ejercicio precisamente porque tenés esa vocación, porque la gente ya te conoce y puedes hacer más. Porque yo siempre tenía esa inquietud, pero nunca me imaginé que lo iba a hacer desde el ámbito político. Lo hice también a través de una fundación, estuve en tiempo vinculada con ese tema social, que siempre me ha llamado mucho la atención, y entonces esta persona me dijo, ¿por qué no hacemos el ejercicio? Mariela es una persona reconocida aquí en el municipio de Tuluá, y entonces precisamente por eso lo quise hacer. Bueno, hablamos de ese trabajo social que realizaba Mariela. ¿Cuál ha sido ese trabajo social? Bueno, durante los años más o menos 2012 y 2015, estuvimos vinculados con una fundación y hacíamos jornadas y temas sociales. Llegábamos con productos, llegábamos hasta la cárcel, hacíamos muchas jornadas también allí a las personas que están privadas de la libertad y que de alguna manera las personas se olvidan un poco de ellas. Simplemente piensan, usted allá simplemente está pagando su error, su pena, su maldad, lo que sea, y se olvidan que allá hay una serie de necesidades que también necesitan ser suplidas para poder cambiar la mentalidad de ellos y que el día de mañana sean productivos. Hoy en día, a través de mi trabajo periodístico, estoy resaltando precisamente los procesos de resocialización que se viven al interior de la cárcel y poder entender la dinámica de las personas que sí quieren cambiar su vida, que sí quieren hacer algo diferente, que tienen un proyecto y una visión diferente que después de que recobran la libertad lo van a hacer. Que se quieren resocializar, no quedarse ahí en su pasado. Entonces, a través de la fundación, la fundación se llama Consuelo para el Mundo y yo estuve vinculada con muchos procesos en el tema social. ¿Qué pasa con la fundación? Cuando llega la época de elecciones, un paso atrás. La idea es no hacer ningún tipo de actividad porque es no mezclar una cosa con la otra. Entonces, el trabajo social debe ser algo como una vocación, como una convicción y no un aprovechamiento de unas épocas. Por eso, durante esta época he estado muy quieta en ese tema y simplemente recordando las cosas buenas que se han podido hacer con anterioridad. Claro. Y esa gente le da el reconocimiento a Marianela, que le han dicho, vamos a apoyarla, cuente con nosotros, porque hay que contar con la gente, definitivamente. Sí, claro. Y me he sorprendido gratamente porque así como te encuentras con gente y le dices, ¿qué está haciendo ahí? O sea, no tenía algo mejor que hacer. Sí, es que podemos empoderarnos de esos procesos, no porque yo sea periodista puedo dejar de lado esta pasión por la política y empezar a hacer el ejercicio. Me encuentro con gente que me escribe, vengan, sentémonos, me agendan, vengan a mi casa, cuéntenos realmente quién es usted. Y es más así un tema de amistad, un tema de gente que lo conoce a uno, que sabe que durante el tiempo que uno ha trabajado lo ha hecho con mucha responsabilidad y con mucho respeto, que no ha generado discordia, no ha generado discordia en mi trabajo y esa misma responsabilidad social la quiero trasladar, pues obviamente, ante la Corporación Edilicia. Y eso ha sido positivo porque he tenido muy buena aceptación de la gente que a uno lo distingue, lo conoce. Hay gente que simplemente ha escuchado el nombre de uno y dice, me gusta, quiero conocerte y conocer lo que quieres hacer por la ciudad. Y pues ha sido muy interesante esta dinámica. Claro, sin decir nombres, Marianela, usted como periodista, porque igual sigue siendo periodista a pesar de que es candidata al Consejo, ¿cuál es la percepción suya de esta campaña política aquí en la ciudad? Bueno, como casi siempre pasa en el ejercicio político, al final se empiezan a estrechar los vínculos y comienza el tema de la polarización. Eso se ve cada vez que hay elecciones, no solamente a nivel local. ¿Tres años más? Sí, ha sido muy fuerte el tema político en el municipio de Tuluá, pero ¿qué ha cambiado en la dinámica política actual? Es que el tema de las redes sociales, que no se manejaba años atrás, el tema es ahora y la gente ya no tiene ni pena, ni miedo, ni nada de hacer su comentario y de publicitarlo allí. Y la gente está con un apasionamiento frente al tema político que debería ser redireccionado de una mejor manera. Listo, estoy apasionado por mi candidato porque sé que es la mejor opción, no porque odio al otro candidato. Esa no debería ser la pasión por la política y no generar enemistades. Yo tengo una buena relación con los diferentes, obviamente, candidatos que hay, más por mi tema de periodista. Es difícil separar una cosa de la otra. Y a veces llego a hacer una entrevista o cuando vamos a las ruedas de prensa y ellos se quedan mirándolos, la periodista, la candidata. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Y entonces es continuar haciendo el ejercicio como periodista con mucho respeto, pero está bien polarizado el tema político en el municipio de Tudor. Frente a este panorama, pues uno se pregunta, ¿qué tanta oportunidad tiene una persona como Marianela, que es periodista, de llegar al Consejo? ¿Usted piensa que es una guerra de titanes o que se puede llegar? No es nada fácil, no es nada fácil. Debo reconocerlo. Hay gente que tiene mucha trayectoria, que ya ha hecho el ejercicio. Hay otro grupito residual que tiene sus viejas prácticas. Y obviamente frente a eso, pues uno se queda un poco corto. Frente al tema de, voté por mí, yo no haría eso. Entonces, es más una cuestión de la convicción y la vocación que tenga la gente. De los cuatro años de las elecciones anteriores, ahora hay gente que sacó su cédula por primera vez. Y ellos hacen parte de esa dinámica de la gente que quiere algo diferente. Entonces, esa es una apuesta positiva también a la que le hacemos. Y hay gente que ha conocido también el trabajo de uno. No es fácil, pero obviamente vamos a continuar con el propósito. Y haciendo una salvedad y una claridad frente al tema de la lista verde, que nos lo han preguntado muchísimo. Y es, ¿qué pasó con los verdes? Somos 15 todavía. Seguimos 15 haciendo el ejercicio, seguimos 15 haciendo, obviamente, este engranaje de llegar. Hay unos pelados aguerridos allí haciendo el ejercicio. Y simplemente las personas que se fueron, lo único que hicieron fue para fortalecernos nosotros y tratar de compensar un poco aquellos votos que de pronto se fueron. Entonces, simplemente es continuar el ejercicio y hacerlo bien. Bueno, claro. Como Partido Verde, igual hay unas propuestas concretas con respecto al tema ambiental en la ciudad. ¿Qué ha pensado sobre eso? Bueno, se ha hablado mucho de este tema porque es que este planeta es lo único que tenemos. Aquí no se puede jugar simplemente a que quiero sembrar dos o tres árboles. Aquí tienen que haber unas políticas claras frente al tema de la contaminación, frente al tema del manejo de los residuos desde casa. No es solamente pensar es que las grandes empresas se están contaminando, es que nosotros desde casa también tenemos que tener una conciencia. A mí me sorprende mucho lo que hacen desde los colegios frente al tema de las jornadas y las campañas que hacen en el tema de reciclaje, porque ya les están enseñando a los niños precisamente a empoderarse de ese tema. Y ellos, afortunadamente, nosotros llevamos de paso para poderles dejar a ellos un mundo un poquito mejor porque ellos ya están conscientes de eso. Entonces, es continuar con el tema pedagógico e indiscutiblemente continuar con el tema sancionatorio. Aquí a veces a la gente hay que sancionarla, a veces económicamente, para poder que entienda que este planeta es nuestra casa. Estamos hablando de la basura específicamente. La basura específicamente, los residuos. Y ya luego estaríamos hablando a gran escala del tema de las empresas, que no se puede dejar de lado, que aquí hay una corporación que está obviamente en el municipio de Tuluá y que tiene que obviamente mostrar su accionar y que tiene que haber un control frente al tema de lo que ellos hacen y de lo que ellos de pronto pueden llegar a permitir. Bueno, ahora que usted toca el tema de las corporaciones, porque es a nivel nacional, ¿qué tanto puede influir o qué tanto puede referenciar el Partido de Alianza Verde a esas entidades para que pronto en verdad se toquen un poco más? Porque sí, ellos realizan una labor muy importante y destacable, nadie la desconoce. Pero uno a veces como ciudadano se queda pensando y como periodista que falta más por hacer. Por ejemplo, eso que usted acaba de decir, acciones sancionatorias y políticas más drásticas para que realmente haya protección del medio ambiente. Y además que no se puede quedar solamente en el tema del Consejo, se sabe que tiene que haber un engranaje con el tema de unos diputados también comprometidos con el tema, como sabemos que en el Valle del Cauca tenemos unos que han estado bien comprometidos. Claro, como partido. Y empezar también a hacer ese engranaje y empezar a gran escala. Bueno, ¿cuáles son nuestros congresistas también que nos pueden aportar con este tema? Y hacer un engranaje no se puede hacer solamente en el municipio de Tuluá y no se puede pensar solamente es que desde aquí lo vamos a hacer. Toca hacer completamente el trabajo y la tarea desde allá. Y como partido, el compromiso es al 100% con el tema ambiental y con el tema animalista. Políticas de Estado se necesitan, definitivamente algo fuerte desde arriba. Bueno, el tema de los animalitos, yo siempre los pregunto porque como debían saber, es el defensor del medio ambiente y los animalitos. Entonces, el tema de las mascotas, hay varias propuestas de construir un centro, de ampliar el tema de la vacunación, de la esterilización. ¿Qué piensa Mariela sobre eso? Bueno, ese tema se tiene que seguir reforzando. En el municipio se ha estado socializando el tema de la construcción de ese centro de bienestar. Había cierto resquemor de la comunidad y es por el manejo del sitio que puede impactar a la comunidad en el tema también ambiental, el tema de los olores, en el tema del ruido. Y es comprensible que los habitantes del barrio El Bosque estén un poco inquietos frente al tema. Tiene que ser muy bien manejado este sitio para que se cumpla el propósito y para que eso no se convierta en un botadero de perros. Es que me cansé de mis mascotas y lo voy a tirar allá. El tema de las cámaras, allí también se había hablado, el secretario me indicaba acerca de eso y se tiene que hacer la construcción de ese centro de bienestar. Y debe estar ese sitio especial para que no veamos esos perritos tirados en la calle, enfermos, mucha gente de pronto espantándolos. Hemos visto casos funestos donde les echan agua hasta caliente para quitarlos de los sitios. Entonces hay que hacerle una apuesta y es un sitio muy importante que tiene que tener el municipio de Tuluá. Esperemos que la idea prospere y avance porque sabemos que apenas está en la fase inicial, en la fase de socialización que ha sido un poquito la más complicada. Claro, y por salud también porque finalmente los animalitos que mueren en la calle, pues nadie los entierra, se quedan ahí y uno pasa y ve un animal en descomposición y los olores, en fin, y ahí sí la gente llama que a la empresa de aseo, que a la sedama, en fin, para que haga algo al respecto. Entonces digamos que por saludidad también se necesita ejercer un control sobre los animalitos callejeros. Y el tema de la vacunación y la esterilización que también es importante. Lo bueno es que hay unas fundaciones aquí también en el municipio de Tuluá, sería bueno apoyarlas más. Pero digamos algo, Mariana, las fundaciones están divididas, tienen sus candidatos propios. Sí, alejándonos del tema político, porque no podemos desconocer que tienen unos comités de veeduría y están muy pendientes del tema animalista. O sea, si no nos desligamos del tema real, del origen o del núcleo de estas fundaciones, sería muy positivo apoyarlos en su propósito y poder hacer estas jornadas, continuar haciéndolas, concientizar a la gente de este tema. Es que no es solamente la esterilización como un tema estético, es una responsabilidad para con mi mascota, no es solamente tenerla linda, ponerle moñito y darle la comida, o en el peor de los casos, tirarlo a la calle para que se reproduzca de una manera exorbitante. Entonces es tener esa conciencia con la comunidad y fortalecer estas fundaciones. Eso a mí me parece vital. Pero volviendo al tema, si las fundaciones están divididas, ¿cómo se puede aspirar a que, digamos, por ejemplo, Marianela? Sí, porque sabemos que una fundación apoya a un candidato del Partido Verde, otra fundación apoya a otro. ¿Cómo puede, Marianela, de pronto unificar o llegar a decir, mire, yo también represento los postulados del Partido Alianza Verde? Bueno, aquí hay un tema y es que no se puede desligar, y es, por ejemplo, el tema de la Policía Ambiental y el tema de la Secretaría de Salud. Si podemos manejarlo de esa manera, le podemos restar, obviamente, el tema de la continuidad de los procesos políticos, porque no podemos politizar el tema de la ambiental ni de los animales, no lo podemos volver así tan estrecho, pero se fortalecen esos procesos. Yo la verdad insisto, porque hay buena voluntad también. Hay unos pelados que realmente meten la ficha. Gastan de su propio dinero cuando ven un animalito enfermo. Entonces, no podemos satanizar todos los procesos frente al tema de las fundaciones que hay en el municipio de Tuluá. Claro, y también hay personas que de pronto no son fundación, pero también se meten en el cuento. Entonces, es como también hacerle llamada a esas personas que por, digamos, por vocación, por iniciativa propia, también aman a los animales y también... Porque hay gente anónima, ¿no?, que también trabaja por los animalitos sin necesidad de pertenecer a ninguna fundación. Bueno, y otro de los aspectos es que precisamente cuando se habla del Partido Olianza Verde, uno quiere saber si hay una, digamos, unidad de criterios frente a eso, si todos están dispuestos a apoyarse o finalmente cada quien va por su cuento. Bueno, frente a lo que pasó en nuestro partido, frente al tema del Consejo, fue como una ventaja porque nos fortaleció. Bueno, o nos unimos o nos hundimos, era la única opción. Como partido nos fortaleció. Bueno, tenemos que trabajar más, debemos redoblar esfuerzos. Hay unos votos que se fueron, pero debemos trabajar para que esos votos nos permitan alcanzar el umbral, nos permitan apoyar los procesos de los candidatos que estamos aquí, que son 15. y fue una forma muy positiva de ver qué tan fuertes estábamos como verdes constantemente en nuestro grupo de WhatsApp. Estamos escribiéndonos e independientemente de lo que la gente piensa es que yo hago mi campaña, usted haga la suya, nos compartimos hasta la publicidad por allí. Entonces es muy interesante porque todos están como con esa camiseta bien verde, bien puesta. O sea, como partido, como partido quieren seguir, porque pues claro, a raíz de todos los acontecimientos ya ampliamente conocidos, pues uno puede decir, no, el partido está dividido, o el partido está debilitado. No, nos sirvió para fortalecernos más, porque hay mucha gente con todos esos sueños, al igual que yo, y con ese anhelo de poder llegar al Consejo Municipal. Entonces no era simplemente quedarnos sentados y pensar, esto se acabó. No, trabajemos más. ¿Nos toca trabajar más? Sí, muchísimo más. Pero eso no quiere decir que vamos a perder nuestra carrera en el intento, sino que vamos a continuar haciendo el proceso. ¿Qué otras propuestas tiene Marianela Estacio si llega el Consejo de tu lado? Bueno, aquí hay un tema que no podemos dejar de lado y a mí me tocó. Y a veces cuando uno le toca algo es como cuando más se sensibiliza y frente al tema de salud. Yo tengo una niña que nació con una condición especial en su corazón y a mí me tocó todo ese proceso, las autorizaciones, los permisos, no hay, no hay agenda, no se puede, haga el proceso por su propio cuenta y riesgo. Entonces entendí que la dinámica aquí frente al tema de la salud es que haya precisamente ese acompañamiento a esas mamás. Cuando hicimos una protesta hace un tiempo atrás frente a las instalaciones de comida para las mamás de los niños que tienen enfermedades huérfanas, ahí sí se pudo escuchar la voz de las mamás, ahí sí se pudo llegar al tema de las autorizaciones, ahí sí se pudo obviamente gestionar todo lo que no se había gestionado en meses. Entonces si podemos realmente lograr, encaminar y encauzar el tema de la salud, hasta la gobernadora lo propuso, dijo bueno, entonces deje que cada municipio maneje su tema y lo regule si es que a nivel nacional no van a poder hacerlo para poder darle una respuesta efectiva a todas las enfermedades que se tienen precisamente en cada uno de los sitios y darle como obviamente un manejo más estricto frente al tema de la salud. Porque a mí me tocó, entonces creo que es algo que no puedo dejar de lado y que no puedo obviar si yo llegase al Consejo Municipal. Bueno, el tema de la seguridad, digamos que sí, todos nos preocupamos por la seguridad, pero ¿qué está dispuesta a hacer Marianela allí en el Consejo? Está bien complicado el tema del municipio de Tuluá. Primero que todo, no se puede seguir hablando en baja voz. No se puede desconocer el tema del municipio de Tuluá en materia de seguridad. Hace poco salió un informe en la Fiscalía en el que revelaban el tema de extorsiones en el Parque Boyacá a la gente que vende los tintos, a la gente que está viendo la comida. Entonces uno dice, uno se imaginaba otra dinámica diferente porque ya hubo una intervención en ese parque precisamente. Claro, y sobre todo, disculpa que te interrumpa, es que a veces desde las autoridades, de policía y de la gobernación y bueno, y todas las que están arriba, se dice que no pasa nada en Tuluá, que todo está bien y que no, que eso son cosas aisladas, pero realmente como periodista lo vivimos a diario y nos vamos a ver la realidad y la realidad es muy diferente. Entonces, en ese tema la seguridad es bueno, lo que dice Marianela es visibilizar que sí está pasando algo y que hay que tomar unas medidas. No es por hablar mal, porque hay veces ese tipo de temas cuando uno es periodista queda uno así, estás hablando mal, estás de pronto desconociendo. Estás bajando de la ciudad. Estás desconociendo la labor y no se puede desconocer las capturas, no se puede desconocer los golpes que se han dado, la delincuencia, pero tampoco se puede hablar en baja voz. Entonces, como concejal y como parte obviamente de la corporación, hay que continuar fortaleciendo esos procesos. Es muy positivo que haya instalaciones de gaula militar en Tuluá y no están aquí simplemente porque necesitaban oficinas, porque se necesitaba y se accionaba. Y ese tipo de cosas que están pasando en Tuluá hay que fortalecerlas. Están los de gaula de la policía, ahora están los de gaula militar. Obviamente hay un grupo de fuerzas especiales en la zona rural, también están ahí por alguna razón. Continuar obviamente trabajando de la mano con las autoridades para que este tipo de cosas vayan menguando en nuestro municipio. Lo otro es que también hay que reconocer que la justicia tiende a ser muy blanda, en ciertos casos. Entonces, sí, aplaudimos la labor de la policía que captura a los delincuentes, pero pues salen a los dos días o al otro día, porque realmente el juez considera que no hay pruebas y que mejor dejarlo. Entonces, hay donde la policía dice, no, denuncie, denuncie, pero entonces la gente le da miedo denunciar, o la gente dice lo que decíamos, ahora eso no es conmigo, a mí no me importa. Entonces, seguimos en un círculo vicioso, que la policía captura, jugamos a policías y ladrones, la policía captura, el juez suelta. Entonces, digamos que ahí tenemos un ir y venir. Ah, el otro, la policía captura el cabecilla de una banda y el otro ya ponen otro. Entonces, digamos que realmente se necesitan unas medidas fuertes. Y no se puede dejar de lado el tema de nuestros jóvenes. Los jóvenes tienen que estar ocupados, tienen que estar también empoderados, hay que encaminarlos, no hay que esperar a que tengan tantos años de experiencia para poderles dar una oportunidad. Hay que empezar. Y ahí donde el tema de la experiencia juega un papel importante, y eso me ha pasado también en el tema de postular mi nombre. ¿Qué experiencia tiene? ¿Usted qué sabe? ¿Usted sí sabe hacerlo? ¿La cuestiona, no? Sí, claro, claro, se cuestiona. ¿Usted qué hace de política? Sí. Y entonces, eso mismo pasa con nuestros jóvenes, porque vamos simplemente a minimizar el potencial que ellos tienen y lo que pueden aportar, y a pensar, y a dejarlos allí simplemente a la deriva, a que de pronto tomen un mal camino. En causarlos y empezar con ellos, a decirles, sí se puede, y ustedes pueden tomar una parte activa en las decisiones del municipio, pueden tomar una parte activa en el tema laboral también. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos para poderlos sacar y empezar a romper círculos. Es un trabajo de muchísimos años, se tiene que hacer durante mucho tiempo, pero se puede. Pero, Marianela, es una de las muchas mujeres, porque hay que decirlo, hay muchísimas mujeres que están aspirando al consejo. ¿Cuál es la diferencia suya, Marianela, con respecto a las demás mujeres? Algunas con mucho conocimiento, otras que ya han estado, otras que es su primera vez, también es su primera vez. ¿Pero cuál es su diferencia? Bueno, yo creo que ha tenido uno como esa cercanía con el tema social, y se ha sensibilizado uno tanto con lo que la gente le duele, con lo que la gente le talla, con lo que la gente le molesta, con lo que la gente le perjudica, que yo creo que esa es una gran ventaja, el haber estado tantos años dentro del periodismo y poder conocer de primera mano cuál es esa necesidad que tiene la comunidad más sentida. Creo que eso es una ventaja frente, obviamente, al conocimiento que no se puede, obviamente, dejar de lado de las otras mujeres, que me parece genial, que estén no solamente por cumplir una cuota de género. Esto no se trata simplemente de rellenar un espacio, sino de hacer un trabajo social constante y consciente. ¿Periodista vota periodista o no? Pues me ha pasado algo curioso y es que sí, suje. ¿Sí? Sí, sí. Y me han dicho, negra, porque la verdad mis amigos no me llaman por el nombre, los que son más cercanos me dicen Nela o Negra, que es casi la forma como la que se dirigen a mí, y me parece genial porque así me llaman las personas más cercanas. Negra, cuente conmigo, con los votos de mi casa, cuente, porque algunos no tienen ni siquiera compromiso en el tema político y es algo que yo lo he sabido manejar de manera muy prudente, porque sé que ellos como medio jamás van a salir conmigo ahí al lado, pero sé que su voto va a estar allí. Entonces es muy bonito y muy positivo, porque durante años he hecho un trabajo responsable y he respetado mucho a mis colegas. Entonces eso a uno le hace ganar unos espacios, porque respeto su trabajo y ellos respetan el mío. Y hay un cariño, obviamente, que no se puede negar, y me he encontrado con gente de los medios que me dice nosotros vamos a acompañarla y estamos con usted, y eso es muy positivo. Claro, y es positivo porque de todas maneras, como sean los periodistas también hacemos parte de la sociedad, también tenemos un sector, un gremio, y es bueno también apoyar a nuestros representantes. Y es un fenómeno que casi no se da, porque la mayoría de las veces los periodistas, ¡ay, este ya se lanzó! ¡Por Dios! No, es que si la verdad, Mariana, ya han habido varios colegas en épocas anteriores que se han lanzado y pues no ha pasado nada, o no han obtenido una muy buena cantidad de votos, entonces uno dice, ¡uy, será que me mido! ¡Mire que a Pulanito le fue mal! Pero usted se arriesgó. Sí, yo me arriesgué y vamos hasta el final y vamos a continuar haciendo el trabajo responsable que se hace cada día, es un trabajo con el tiempo que nos queda libre, porque no es mucho, pero lo hacemos con mucho corazón. Pues Mariana, muchas gracias por acompañarnos de gente con vos, de verdad, le deseamos todo éxito, mucha suerte porque es nuestra colega y qué bueno tener periodistas allí en el Consejo, qué bueno porque, como se ya lo ha explicado ampliamente, hay una visión diferente también de la ciudad más de cerca, más de cerca de los temas sociales. Aquí en 30 segundos, ¿por qué votar por Marianela, Estacio, número 10, por el Partido de Alianza Grande? Bueno, gracias por la oportunidad, CNS de SUG, gracias a Harold Rojas por obviamente brindarme este espacio, espero que ustedes me den la oportunidad de poder llegar al Consejo para hacer mucho más, yo creo que nos hemos quedado cortos en todo el trabajo social, en las cosas que queremos hacer por el municipio de Tuluá, soy una persona trabajadora, responsable, respetuosa, soy una hija de casa, soy una mujer con un nivel espiritual muy alto y creo muchísimo en el poder de Dios y con el poder de Dios, Él nos va a poner en el lugar obviamente que nosotros debemos estar y espero que ustedes obviamente con su voto el próximo 27 de octubre, Alianza Verde, número 10, ustedes obviamente me den ese voto de confianza para poder hacer mucho más por ustedes, gracias. Pero si no llega, vuelvo y aspira. Yo vuelvo y aspiro, sí, yo quisiera hacer el ejercicio hasta que obviamente podamos hacerlo y perfeccionarlo mucho más, porque esta es mi primera vez y obviamente sobre la marcha hay cosas que se deben corregir. Gracias Marianela por acompañarnos, Marianela Estacio, número 10, por el partido Alianza Verde al Consejo de Tuluá. Hacemos una pausa y ya regresamos con otro invitado aquí en Gente con Vos. Gracias.